eso va a quedar en la historia la cantidad de cosas que han sucedido con eso gente como lo quiere pintar el ramo verde de cabo verde es que esta gente se abrogó una serie de posiciones o de situaciones como negociadores después niegan que hayan sido ningún tipo de negociadores que yo siempre venía a buscar una maleta con ropita para 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 realizar y bueno y cosas así el asunto es que nada de eso en realidad tiene mayor importancia sino lo anecdótico de este cuento para demostrar el poder de la revolución porque la gente quiere nada más centrarlo siempre en lo económico ya el presidente de cabo verde lo había dicho de una manera muy especial nunca he tenido tantas llamadas telefónicas de tantos presidentes en el mundo no tengamos noción tengamos noción de lo que significa eso por eso es que siempre siempre es una de las cosas que no intenta explicar mil veces y ha sido tan difícil de que se comprenda cuando se obvia lo ideológico en este tipo de procesos para poder tejer todo este inmenso entramado que va por supuesto con todas las aristas criminales y todas las aristas vinculadas al negociado con tráfico tráfico de armas y soportes lavado de dinero y todo lo demás el común denominador siempre es el socialismo ese es el eje de unión porque socialismo y crimen siempre van de la mano y por eso cada vez que aquí se reduce el proceso ideológico se minimiza se banaliza lo que tenemos es gente que no logra entender cómo estos monstruos crecen con esta capacidad y cómo pudieron tener la penetración tal en tantos gobiernos a la vez no se llama socialismo y eso es lo que les da la licencia esa licencia de poder cometer crimen tras crimen con el aplauso de los buen pensantes bien pensado claro que ayuda y apunta hacia hacia ese hecho de la cantidad de intereses que se van moviendo y se vería muy muy mal el gobierno de cabo de cabo verde en no seguir facilitando el proceso de extradición a pesar de las múltiples trabas como hemos hablado más de una vez cada una de las etapas legales judiciales se han cumplido a cada una de las exigencias que ha puesto la defensa todas las etapas legales se han ido cumpliendo este para poder cerrar el caso que no pueda haber ningún tipo de espacio de discusión mañana en los distintos foros internacionales donde garzón acostumbra hacer que la justicia se pierda y que la complicidad gane este no puedan tener ningún tipo de acción ni la más mínima opinión frente a lo claro que ha sido el proceso lo cierto de esto es que por supuesto este tipo de acciones benefician a la solicitud de los eeuu de poder llevar hasta ante la justicia norteamericana